Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por primera vez las Fuerzas Armadas en nuestro país tienen una serie de instrucciones a la hora de detener a delincuentes. Es un protocolo. Y es que la falta de este marco legal provocó la aprehensión o de personas inocentes o de una transgresión sistemática a los derechos humanos. Y si bien es cierto, los derechos humanos son para los humanos derechos, vale la pena observar ciertas cosas. Hoy, a cinco años de una guerra en contra del crimen organizado y una justicia mexicana que se ha cuestionado por violaciones a derechos humanos e impunidad, se publicaron en el diario oficial los protocolos de seguridad que deberán seguir los soldados, los policías federales, los marinos y los agentes ministeriales para saber cómo y en qué circunstancias actuar frente a presuntos delincuentes y cometer abusos de autoridad como la tortura. También, estos protocolos incluyen un apartado con los lineamientos que deben seguir las Fuerzas Federales al momento de detener y presentar a una persona ante la autoridad estos, luego de que hace una semana se evidenciara en la Suprema Corte de Justicia algunas irregularidades de la Policía Federal en el caso de la francesa Flora Escazé, como presentarla 36 horas después de su captura. Deben informar de manera inmediata al Ministerio Público y presentarlo ante esa autoridad sin tardanzas injustificadas. Y quiero destacar que estos lineamientos obligan a las Fuerzas Federales que hayan realizado la detención a elaborar un informe pormenorizado donde se señala, entre otras cosas, el lugar y hora de la detención. Dijo el presidente Felipe Calderón después de recibir los protocolos de seguridad de manos del secretario de Gobernación Alejandro Poirey. En las escalinatas de Los Pinos, mientras Calderón recibió el folder negro, a su alrededor estaban el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván, el secretario de Marina, el almirante Mariano Sainez, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y la procuradora de la República, Marisela Morales. Los protocolos de seguridad que tendrán que adoptar todas las autoridades de seguridad se dividen en tres partes. El uso de la fuerza, en donde se privilegiarán las acciones disuasivas que no impliquen las armas letales. La segunda es la preservación de evidencias desde huellas de zapatos, ADN y fluidos corporales. También se reduce la posibilidad de que quienes han cometido delitos sean puestos en libertad por errores en el procedimiento de su detención. Y la última parte, la presentación de detenidos ante las autoridades. Que los procedimientos con los que esto se lleve a cabo estén apegados a la ley y a los derechos humanos y que se cumplan desde luego las garantías de legalidad y de debido proceso legal. Al final del evento, la procuradora Marisela Morales reconoció ante periodistas que ya era una necesidad crear estas medidas de seguridad. Entre los invitados también estuvieron el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis García López, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí. Quien quedó satisfecho con el contenido de los protocolos y opinó. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.